Ha sido información relevante durante las últimas horas, la cirúrgica Guachipato anunció la suspensión de sus operaciones de manera indefinida, situación que afectaría a más de 20.000 puestos de trabajo desde la región del Bío-Bío. Critican al gobierno por esta situación, queremos conversar por supuesto con la autoridad regional, estamos con el gobernador Rodrigo Díaz. Primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por estar junto a nosotros, Rodrigo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Iván, un gusto saludarle a usted y a todas las personas que están conectadas a través de 24 Horas Noticias. Bueno, partamos primero por cuantificar la magnitud del daño que produce la paralización de las faenas, ¿no? ¿Cuántas familias directamente afectadas y cuántas de manera indirecta? El número total son 22.000 familias las que verían pérdidas de empleo. Hay un grupo de aproximadamente 3.000 de ellas que corresponden a profesionales y técnicos contratados directamente por Guachipato o contratistas permanentes y el resto, el diferencial, las 19.000 restantes corresponden a empresas indirectas. Para que ustedes se haga una dimensión, es del orden de 300 pymes de la región del Bío-Bío que solo trabajan para Guachipato. Esas 300 pymes reciben aproximadamente 130 millones de dólares en ingresos cada año. Y los 3.000 trabajadores que le correspondían al primer anillo que les señalaba, reciben ingresos, sueldos, remuneraciones, por del orden de 70 millones de dólares al año. Se estima, para dimensionar esto, que nosotros pasaríamos de un 7,5% de cesantía en que estamos actualmente a del orden del 12% de cesantía. Y que nuestra economía perdería el producto interno de la región aproximadamente 3 puntos. Por lo tanto, para nosotros, el cierre de Guachipato, amén de lo emocional, de lo simbólico que es esta empresa, el objetivo es como que si cayera una bomba atómica sobre el empleo y una bomba atómica que genera profundos daños sociales en los hogares de la región. Y la experiencia que tenemos de reconversión, termino aquí, anteriores son desastrosas. La reconversión del carbón fue un desastre en la región del Bío-Bío. Bueno, es que si uno hace una reconstrucción rápida, y de hecho estaba buscando hoy día en la mañana, conversábamos nosotros en la Radio Universo con el alcalde. El alcalde nos hacía un poquito de memoria. Claro, usted dice lo de Lota, que todo el mundo tiene la fallida reconversión de Lota. El alcalde Henry Campos. Pero también está el cierre de Los Apencos. También está el cierre de Tomé. Se han ido cerrando faenas en una región que además es una región, entre otras tantas características, uno puede decir una región que es eminentemente universitaria, una región cultural, una región turística, pero es una región industrial que ha perdido empresas fundamentales por falta de previsión del Estado. En este caso, en lo particular, si pudiéramos explicar, aquí habían conversaciones adelantadas precisamente para proteger la siderúrgica de los precios que tienen dumping de parte de las empresas acereras chinas. Dumping, competencia desleal, con precios que muchas veces están incluso por debajo de la venta, puede estar muy neteada con lo que cuesta la producción. Se estaban pensando en aumentar las tasas hasta un 15%, pero eso todavía no cuadra. Se estaba pidiendo llegar a un 25% de sobrepeso. ¿Por qué eso no fructificó? ¿Qué pasó allí que falló y no se pudo evitar este cierre? Vamos por partes. Lo que está pidiendo Guachipato es una compensación por comercio desleal, pero no que le ingresen dineros a Guachipato. Lo que Guachipato pide es que al ingresar mercadería subsidiada en el origen por China, o sea, con dumping, se le aplique un arancel, un impuesto que nivele la cancha y que permita que ese cero llegue al precio real. Esa compensación se está pidiendo para dos productos, solo para dos productos. Para las barras de acero, en un 25%, y para las bolas de molienda, que eso a partir de las barras de acero se elabora bolas de molienda para el cobre, de un 33%. Solo para dos productos, para nada más, y además no están pidiendo un subsidio. Con esa nivelación de cancha, Guachipato dice, competimos de igual a igual. No necesitamos una ayuda, un subsidio que se entregue. Ahora, esto se viene planteando con fuerza desde el mes de agosto del año pasado. Se ha planteado al gobierno, tanto en su dimensión, representación regional al gobierno del presidente Boric, a sus representaciones ministeriales. Yo estuve acompañándose algunas semanas atrás a trabajadores, a otros parlamentarios, a alcaldes de la región, planteando esto en la moneda. Perdón, gobernador, disculpe que lo interrumpa. Eso fue en enero. Entiendo que en la moneda fueron recibidos en enero y se le planteó esta inquietud al gobierno. No al presidente Boric, pero sí fueron recibidos en la moneda. La actividad que participé yo fue en el mes de febrero, a fines del mes de febrero. Hubo varias otras reuniones. Yo no he participado de todas porque no es físicamente posible. Pero esto es un tema que se ha discutido latamente. Esto se le planteó al presidente de la República por dirigentes de Guachipato cuando lo hizo la primera visita programada a la región en octubre del año pasado. Y objetivamente hay un problema. Ahora, este monto que se está solicitando no es un monto alocado. Hay 54 países en el mundo, Iván, que han planteado salvaguardia. Seis de esos países tienen tratado de libre comercio con China, igual que nosotros. Y la magnitud de lo que se ha hecho es de 25% o más de salvaguardia. Entonces, estamos hablando de algo racional. Bueno, porque se ha comentado mucho el caso canadiense, el caso de México, el caso de Estados Unidos, algunos países de la Comunidad Europea. ¿Qué países en concreto que tengan tratado de libre comercio con China, al igual que nuestro país, han aplicado estas sobretasas para salvaguardar los productos locales? ¿Y en qué magnitud la han aplicado también? Porque puede que tengan tasas menores del 25% que se está pidiendo en este caso, en lo concreto, y 33% para el caso de las bolas que usted señalaba. Sí, Iván, tengo un problema. De memoria no se los puedo decir. Me comprometo a enviarle los antecedentes de que dispongo. Todos ellos constan, además, en el informe que fue elaborado primero por la Universidad Adolfo Ibáñez y luego por la Universidad Católica, y que fueron remitidos a la Comisión Antidistorsiones. Pero lo que es más grave... Perdón, yo quiero decir, porque uno siempre dice que las cosas son malas, yo creo que hay algo bueno que hizo la Comisión Antidistorsiones, y es que valida que hay dumping. Hubo empresas chilenas que estimaron que no había dumping, y la Comisión resolvió esto positivamente. Yo ahí veo una luz de esperanza. En segundo lugar, sí, claro, a uno se le cae la esperanza cuando dice vamos a aplicar normas de protección, pero diferenciadas por empresas. China no es un país con pluralidad de propietarios. Hay un solo dueño de todas las empresas en China. Por lo tanto, si se aplica a una empresa un dumping de cero, de nueve o de catorce, y se estima que la medida de protección respecto a estos productos tiene que estar en veinticinco, bueno, basta que el propietario de esa empresa comercialice e ingrese al país, a Chile, a un precio inferior. Por lo tanto, Huachipato, que viene perdiendo un poquito más de un millón de dólares al día por mantener la operación por más de un año, datos que son públicos también, bueno, se le hace insostenible. Y ese hacerse insostenible desde el punto de vista de la economía local y desde el punto de vista social es muy malo, pero también es malo para el país, Iván, porque cuando China no nos vendió cobre en la pandemia, o sea, hace solo dos años atrás, se habría paralizado toda la minería chilena si no hubiera estado Huachipato para poder proveer las bolas de molienda que se necesitan para extraer el mineral que hasta el día de hoy sigue siendo el sueldo de Chile. Si uno ve consideraciones ambientales, llevar acero producido, usted sabe que el acero se hace con carbono y por lo tanto es altamente contaminante. Si usted lleva acero producido en Concepción, en Talcahuano, a 1.300 kilómetros a Antofagate, bastante menos la huella de carbono que trayéndolo de China. Del punto de vista de la soberanía, una vez que usted pierde un competidor en Chile, que de alguna manera, aunque sea víctima del dumping, regula esta distorsión de precios, bueno, el precio pasado mañana puede ser cualquiera. Entonces, las consecuencias de esto para nosotros son desastrosas, es una bomba atómica, pero para el país pierde una industria estratégica muy importante. Por eso todos nuestros esfuerzos están hoy día en socializar esta situación y lo he hecho conversando con la Cámara de Producción y Comercio, con los gremios empresariales, con todos los sindicatos de las industrias que están en el cordón industrial. Porque, mire, le cuento un dato, el agua que se usa por todas las empresas que están en Talcahuano, Igualpeque, donde está buena parte del cordón industrial, la produce Guachipato, la saca del río Guachipato. Entonces, el riesgo de una caída en cascada de otras empresas en la región es altísimo. Ahora, gobernador, ¿existe un riesgo del punto de vista geopolítico de la balanza comercial? China es desde hace mucho tiempo y además por lejos... El principal socio. El principal socio comercial de nuestro país. La capacidad, la espalda económica con la cual se para, por ejemplo, Estados Unidos frente a China es muy distinto. Pese al altísimo nivel de deuda pública que tiene Estados Unidos. La capacidad con la cual se para, difícilmente, porque ha tenido grandes dificultades también el gobierno de Brasil para hacerlo frente a China, incluso es mayor porque Brasil es 11 o 12 veces el mercado chileno. Y así, ¿para qué seguir dando el ejemplo de los países que sean, de alguna manera, opuestos a estos dumping con medidas proteccionistas como la que se describen, que es tener aranceles en la importación de un 25% o, en el caso nuestro, pedir hasta un 33%? Puede haber efectos geopolíticos o efectos incluso de balanza comercial porque nuestra economía es muy dependiente de la economía china. Nosotros somos una economía altamente abierta y nuestras exportaciones dependen mucho del destino asiático. Entonces, capaz, y le pregunto ahí, la capacidad que tenga nuestro país de pararse con una medida proteccionista, no es lo mismo los agricultores de la Comunidad Europea que un país productor pequeño como nuestro país para hacerle frente de igual a igual a China. ¿Hay algún efecto posible que se pueda visorar en ese sentido? Mire, lo que usted expresa es una hipótesis que puede ser verídica. Pero Chile ha sido un país que ha tenido relaciones económicas con China desde los tiempos del presidente Allende. Chile es bastante respetado en China y es perfectamente posible que la Cancillería genere una negociación política a través de la Direcon para lograr una mitigación sobre estas materias. Esa es una vía que no se ha trabajado y que yo creo que se debiera haber trabajado porque para China es irrelevante la cantidad de acero que se vende en Chile. Es nada. Por lo tanto, yo echo de menos un poquito de acción política ahí. Entremos en ese momento. Y por otro lado, porque no quiero escogullir su pregunta porque es muy pertinente planteárselo. Solo estamos hablando de dos formas de producción de acero. Hay diversas formas de producción de acero respecto de las cuales no se está pidiendo ninguna salvaguardia. Es solo respecto de estas dos que para el caso chico... Y las bolas de molienda de... Bolas de molienda se llama. Así es. Gobernador, entremos en el punto de vista político porque ustedes fueron a la moneda. Digo usted, la autoridad... Nosotros decían en la mañana el alcalde que habían estado en enero y que habían sido recibidos no por el presidente. También nos dijo que cuando fue el presidente Boric a la zona lo describa así. Recibió a los trabajadores de manera poco digna a través de una reja. Es lo que dijo... Como que le habían entregado una carta. Es lo que dice el alcalde. Pero de igual manera, el gobierno estaba al tanto de esta situación y de hecho se estaban haciendo esfuerzos por aumentar estas tasas hasta un 15%, entiendo, con lo cual todavía Guachipato no es competitiva. Igualmente estaban con pérdidas. ¿Faltó previsión? ¿Faltó, si usted quiere ser más proactivo de parte del gobierno, se dejó estar... ¿Finalmente se deja caer Guachipato sin tomar medidas previas? ¿Su evaluación política de lo que ha hecho la gestión del gobierno para evitar esto? Sí. La evaluación siempre va a estar medida por el resultado. No vale que se haga todo el empeño si el resultado no es el esperado. Si se dice que se establece un promedio de salvaguardia de 15% para las barras de acero, por señalar, y lo que se necesita es 25% y la empresa termina cerrando igual y se pierden 22.000 empleos, por muy alta que sea, no es útil. Y se produce el mal. Y uno se pregunta ahí, bueno, ¿y el gobierno tiene un plan B? ¿Cuál es la medida que va a permitir que la región del Bio Bio no padezca lo mismo que padecimos con el Sierra de Lota, donde largamente más de 10.000 personas hasta el día de hoy, dos décadas después, siguen trabajando en programas de empleo de emergencia tipo PEM y POG? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con el comercio local? ¿Qué va a pasar con las personas que están estudiando? Bueno, yo creo, sinceramente, que aún es tiempo de corregir esto. Y lo que vamos a pedir, como gobierno regional, junto con los alcaldes de la región, es que esto se rectifique. Las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen. Y lo que uno espera es que la Comisión Antidistorsiones corrija esto. Que lo corrija porque Guachipato no estaba brufiando, no estaba especulando. Guachipato estaba diciendo, esto es nuestro nivel de pérdida y no queremos ni un peso en subsidio, solo queremos igualdad de condiciones para competir. Evidentemente, no sé, creo que yo por lo menos no soy un experto en la dinámica de la empresa Guachipato. Usted, por ser autoridad regional, debe tener mucho más antecedentes que nosotros, pero no hay algo también que mirar en la gestión de la propia empresa. Porque, claro, muchos pueden decir, ¿y por qué el Estado va a ir al rescate de una empresa privada? Una empresa que además se privatizó en plena dictadura, hay que recordarlo, que era una empresa pública y se privatizó en el año 87. A precio de huevo. A precio de huevo, dicen mucho. Todavía es objeto de análisis crítico aquello, ¿no? ¿No hay nada que mirar en la gestión propia de la empresa? Los sueldos, las gerencias, la cantidad de cargos, cuánta grasa hay en la administración de la empresa, en ser más competitiva. Le agradezco la pregunta, mire. Sí, lo pregunto sin saber si ese es uno de los motivos con los cuales se podría a lo mejor disminuir el volumen de esta crisis, ¿no? Iván, hay personas que han dicho que la salvaguardia que se ha aplicado de alguna manera se atiende a lo que era el dumping y que lo otro serían problemas de inversión de Guachipato. Bueno, Guachipato el año pasado investió 30 millones de dólares en modernización de procesos. Es un proceso productivo. Están metiendo plata junto con estar perdiendo un millón de dólares, un poquito más de un millón de dólares al día. Ese mismo directorio estaba invirtiendo para modernizar su compañía. Guachipato es una compañía que tiene sueldos de mercado entre dos y medio y tres millones de pesos para los trabajadores básicos. Guachipato es una compañía que negocia, más del 90% de las personas están sindicalizadas, que negocia colectivamente, que en el caso de las que tiene una opción por compra en las pymes locales, le dije hace un ratito atrás, más de 130 millones de pesos van a ir a 300 pymes locales y que además efectivamente paga a menos de 30 días. Entonces yo sin tener a ningún consanguino mío trabajando en Guachipato veo lo que aquí existe y además en lo simbólico que usted lo mencionó y es tan importante hace algún minuto atrás, usted dice la región del Bío Bío es universitaria, pero no tendría el tipo de universidades con las carreras que están enfocadas directamente al factor productivo. Si no hubiera existido Guachipato. Y no se habría instalado el resto del cordón industrial si no hubiera existido Guachipato. Entonces aquí hay un golpe anímico muy importante que nos afecta, además hay un golpe económico y por si no fuera poco, no fuera suficiente eso, tenemos un golpe social muy importante si esto se materializa. Y es cosa de semanas para que se cierre esta compañía porque lo que se terminó fue una suspensión mientras se empieza a apagar. Pero se termina la planta de coque, se apaga la planta de coque y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás y los despidos van a comenzar en los próximos días. Gobernador, antes que se nos vaya el tiempo, yo le decía en la mañana de lo que hablábamos con el alcalde, se cerró Lota de la manera que se cerró con este plan de reconversión laboral que probablemente es el ejemplo de lo fallido, de lo que no se debe hacer. Los Apenco, en la misma zona, Tomé, en la misma zona, ahora Guachipato... Los Apenco, Crab en Penco, todos los textiles, se cerraron las empresas de manufactura de calzados, se cerró la empresa de telas en Chihuayante, nuestra región ha venido sufriendo un fuerte golpe. De hecho, la industria, para decirlo, la diversificación de nuestra canasta de trabajo ha sido superada ya por los servicios. Y en los servicios, particularmente los universitarios, los de salud y la logística. Pero sigue siendo extremadamente relevante en nuestro producto de la industria. Y sabemos que tenemos que avanzar en continuar diversificando y por eso hemos invertido mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo en lo que se llama economía creativa. De hecho, perdónenme un segundo de libertad y lo invito a usted y a quienes quieran, por cierto, a que vengan al Festival Rock en Concepción, que va a tener lugar este fin de semana. Sí, ahora son dos días, es gratuito, es muy buena oferta cultural. Es mejor que Lollapalooza. Ya, es una buena invitación. Oiga, Gobernador, dígame si uno, porque se nos va el tiempo. ¿Se comunicó con el presidente? ¿El presidente en persona le ha dado alguna respuesta? ¿O alguien de gobierno se ha comunicado con usted? ¿O usted con ellos para decir, mire, tenemos un problema grande aquí? ¿Qué hacemos con estas familias? No, no he conversado con el presidente. Ayer plantee esto a la ministra del Interior, al subsecretario del Interior y al gabinete de seguridad del gobierno. Y también en el día de hoy hemos intercambiado mensajes con el ministro de Economía. Vamos a hablar en algún rato más. Quedamos de conversar. Él tiene una reunión en un rato más también con los ejecutivos de Guachipato. Y les voy a contar lo que hemos hecho hoy día. Sí, me he comunicado con la delegada presidencial también. Mi problema, quiero ser súper honesto, no es transformarlo en una pugna gobierno-oposición. A mí lo que me interesa, y ese es el mandato que tengo en el Consejo de Gobierno Regional, de los alcaldes, es que solucionemos el problema. Y que no haya problemas. Bueno, ese sería el mundo ideal. Pero el mundo ideal está lejos de ocurrir. Gobernador, le quiero dar las gracias por estar junto a nosotros. Nos quedamos atentos a esta crisis, evidentemente, y en cualquier momento lo contactamos nuevamente, a ver si es que nos puede entregar más información de cómo evoluciona lo que está ocurriendo con Guachipato. Gobernador Rodrigo Díaz, muy amable, muchas gracias. Solo una cosa. Churchill decía, nunca te rindas, nunca te rindas, nunca te rindas. Gracias a usted. Gracias a usted. Bien, vamos a hacer una muy pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato. Espérenos.